Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que hemos organizado desde la red centroamericana de informática en salud en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Antes de comenzar quiero mencionarles que este evento está siendo grabado y posteriormente será compartido en los canales digitales de Recainsa y también mencionarles que tenemos interpretación simultánea así que en la barra de Zoom encuentran el icono de interpretación y ustedes pueden hacer el switch en el idioma de su preferencia al momento de que nuestras panelistas hablen ya sea en inglés o en español. Así que bueno oficialmente vamos a arrancar con nuestro conversatorio. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir explorando las oportunidades así como las limitaciones para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en igual forma en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin igualdad de género hoy el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Este fue parte del mensaje de las Naciones Unidas alusivo al Día Internacional de la Mujer 2022. Desde Recainsa y la Comisión de Género e Inclusión nos unimos a este mensaje llamando a la reflexión sobre la necesidad de crear espacios en donde todas las mujeres puedan participar de forma igualitaria en los puestos de trabajo y sobre todo en la toma de decisiones para dar la voz que se requiere en entornos inclusivos y sobre todo para generar una mayor equidad en todos los sectores de la sociedad incluyendo por supuesto el de la salud digital. Nuevamente les recuerdo que este evento está siendo grabado y que posteriormente se estará difundiendo en los canales digitales de Recainsa. También comentarles que tenemos interpretación simultánea en inglés y español para que ustedes seleccionen el idioma de su preferencia y pueden hacerlo en la barra inferior de su pantalla y no se pierdan ningún detalle en el desarrollo de este conversatorio. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y bueno voy a presentarme. Mi nombre es Josely Carías Galeano, soy la gerente general de Recainsa y coordino también la Comisión de Género e Inclusión en Salud Digital de la red y hoy tendré el honor de moderar este extraordinario panel de mujeres a quienes admiro y respeto muchísimo y con las que he tenido el privilegio de compartir desde distintos espacios de mi vida profesional y formativa. Hoy nos acompañan María Isabel Iñigo, Cristina Vilela, Marjorie Anariva y Mariana Vázquez. Y antes de cederles la palabra a cada una de ellas para que se presenten con todos ustedes. Quiero contarles sobre Recainsa. Recainsa es una organización conformada por profesionales latinoamericanos que estamos trabajando desde los sectores de la salud y de las tecnologías de la información. Surgimos en el año 2013 con la intención de apoyar las estrategias nacionales y regionales de salud digital y generar espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto en el sector público como en el sector privado. Y nuestras cuatro líneas estratégicas de trabajo son el fortalecimiento de la gobernanza de la salud digital, la promoción de la formación de recursos humanos en salud digital, el fortalecimiento de espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas en salud digital y la generación de evidencia y conocimiento en salud digital. Y bueno, ya entrando en materia, hablemos un poco sobre el té, sobre la temática que vamos a estar abordando esta tarde noche. Y bueno, en Latinoamérica, el acceso a la salud de las mujeres presenta importantes limitaciones y vacíos. Entre ellos, podemos mencionar que el sistema de provisión de servicios de salud es fragmentado y segmentado, que la cobertura de atención en salud no cubre las necesidades de toda la población. En muchos de nuestros países no se dispone de suficiente infraestructura en servicios médicos y hospitalarios. El acceso a medicamentos es limitado debido a costos elevados. Además, el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales también representa un problema. Lo anterior puede llegar a convertirse en brechas en el derecho a la salud para las niñas y mujeres, pero especialmente para las mujeres y niñas de en grupos vulnerables. Según la OPS y la OMS, las mujeres tenemos mayor interacción con los servicios de salud por nuestros roles de género y de cuidado de niños, niñas y adultos mayores en nuestros hogares y comunidades. Las mujeres presentamos mayores necesidades de demanda de servicios de salud por nuestras funciones biológicas, reproductivas, de anticoncepción, de embarazo, de parto, de porperio y controles posteriores relacionados siempre a nuestro aparato reproductivo. Además, presentamos tasas más altas de morbilidad y discapacidad que los hombres a lo largo del curso de la vida, dado que una mayor a una mayor longevidad incrementa las posibilidades de padecer enfermedades crónicas y discapacidades asociadas y tiene mayor auto percepción de enfermedades que los hombres. Hace una semana, el proyecto UNOPS y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala me invitó a un panel para hablar precisamente sobre las brechas en el acceso a los servicios de salud integral para las mujeres y las niñas. Y me preguntaron, ¿cómo la aplicación de la tecnología puede contribuir a superar las barreras en el acceso a los servicios de salud para las mujeres? Mi respuesta fue que definitivamente la tecnología es un aliado clave para lograr mejores resultados y reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud y beneficiar a los grupos más vulnerables. Si hablamos particularmente de mujeres y niñas indígenas, sabemos que el acceso a los servicios de salud es limitado. Si cuentan con un puesto de salud cercano, generalmente tiene poca capacidad de resolución, sin suficiente personal y sin equipos ni medicinas para enfermedades o situaciones complejas que atender, ni con pertinencia cultural. Adicionalmente, muchas veces se enfrentan obstáculos en el acceso a los servicios de salud por la desconfianza generada por los antecedentes de racismo y discriminación estructural. Así que, bueno, sobre este tema, conectividad, telemedicina, gobernanza de datos, salud inclusiva y género, estaremos hablando esta tarde. Así que, bueno, quiero presentarles a mis amigas y colegas. Quiero invitarlos a que abran sus cámaras, que se sientan cómodos. La idea es que tengamos una conversación muy honesta sobre el tema. Y bueno, voy a comenzar en el orden que tengo en mi pantalla. Vamos a ser muy respetuosos de los tiempos, pues tenemos mucho que abordar. Vamos a tener tres minutos para que se presenten cada una de ustedes. Y quiero que adicionalmente nos cuenten qué significa el 8 de marzo para ustedes. María Isabel. Muy buenas tardes. Acá desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por esta presentación y a las colegas que estamos reunidas hoy y a todos los asistentes. Soy abogada, especialista en derecho de salud y ética biomédica y con un acento muy específico en políticas públicas de transformación digital y gobernanza de datos. Para responder a esta pregunta difícil que nos estás haciendo, Jocelyn, esta tarde, tarde de Argentina al menos, son acá las 19 y 15. ¿Qué significa para nosotros ese famoso 8 de marzo? Significa una memoria activa con respecto a la lucha permanente de la mujer, con respecto a la consecución, adquirir derechos y lugares en una sociedad que hoy vemos natural, que la cuestión de género quede en forma transversal. Pero en ese entonces, ya en 1910, 1911 específicamente, cuando ocurre ese incendio en la fábrica, con ciento veintipico de trabajadoras y veinte trabajadores que fallecieron, no había esos derechos ni esa cuestión clara con respecto a normas de trabajo, derechos civiles y políticos. Muchas olas pasaron. Esta es una muy interesante, la pospandémica, y creo que este es un espacio muy pertinente para seguir dialogando sobre futuras olas y encuentros. Y paso la palabra a mi compañera. Muchísimas gracias. Marjorie, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecerles, verdad, a la oportunidad que nos brinda Recaínza en esta tarde. Un saludo y un abrazo a nuestras colegas y a todos los que están asistiendo el día de hoy. Mi nombre es Marjorie Anariva. Yo soy hondureña, microbióloga y también inmunóloga, con muchas experiencias por ahí, pero también entré a este maravilloso mundo de la salud digital a través de Elisalud, verdad. Una herramienta para la automatización de laboratorios clínicos que me ha traído por este mundo, también acompañada por Recaínza definitivamente, que nos abre todas estas puertas. Para mí, el 8 de marzo, como comentaba María Isabel, es una memoria activa, pero también considero que lo tomo con mucha responsabilidad. La responsabilidad de hacer conciencia, de transmitir este conocimiento, esta responsabilidad y de cada día dar esos pequeños pasos alrededor de un mejor futuro, de un mejor mañana para todas como mujeres, de mayor equidad y de oportunidades igualitarias para todos. Y eso no existe sin la formación, sin la educación, y sin esa responsabilidad que tenemos de estar transmitiendo ese conocimiento. Les da la palabra. Muchísimas gracias. Cristina. Thank you, Jocelyn, and before I introduce myself, I just want to thank Recaínza and my fellow panelists for the opportunity to engage in such an important panel and an important discussion today, and I'm really looking forward to learning from those of you on the panel and also those of you in the audience. So, again, my name is Cristina Valella, I am currently a Digital Health Technical Advisor with JSI, I'm also the co-chair of the Global Digital Health Network. So, I share Jocelyn's passion for networking in the space of digital health and information sharing and, you know, sharing lessons learned, best practices and also failures. And, you know, I similarly, you know, this topic is really important to me and thinking about the future of digital health and the future of health and the future of the, you know, people are, you know, our children, our grandchildren. And, you know, what impact we can make today to make that a better, the world a better place for them tomorrow. And, you know, part of my role as co-chair of the Global Digital Health Network is putting on the annual Global Digital Health Forum. And that is where I first learned about digital health and where people, you know, took the time to share their experiences with me and help me to grow in this space. And so, I want to be able to give that to others and I want to ensure that we continue to create spaces where women and girls can learn and to join this field of health and digital transformation. And so, my passions, aside from networking, are also digitizing health information systems, specifically with a focus on how we can use an enterprise architecture framework to systematize our work in digital transformation so that we are not operating in silos, but that we have data sources that are available across the health system to provide better care. And what does March 8th mean to me? I think I kind of said it here, you know, just now. When I was preparing my comments for today's panel and kind of reflecting, I went back to some resources from Measure Evaluation, which is a project I worked on previous to my current job. Because we used to talk about gender and data, and I wanted to refresh my memory on those resources and what that project had said. And a lot of the challenges that they talked about in documents I found from 2012, 2018, or 2008, our issues we're still facing today, even just, which I'll get into a little bit more in my future remarks, you know, about looking at disaggregating our data that we collect on health services and health outcomes by gender, which is like a basic first, first step, and how that still is sometimes a challenge. So for me, March 8th is, I think, like Maria Isabel said, continuing to move the fight forward, but also remembering where we've come from and those who have, who fought that fight before us. So yield to Jocelyn. Thank you so much, Christina. Mariana, por favor, si puedes presentarse con la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias, Jocelyn, por esta invitación a Recaimtas por invitarnos a participar y a mis compañeras y a todos. Un saludo caluroso. Yo soy Mariana Vázquez Cortés, soy artista plástica de formación, en realidad, me integramos en artes, y soy politóloga en maestría, soy feminista por convicción. Luego, el 8 de marzo, que es un impacto importante en esta trayectoria de mi trabajo. Soy la directora del Centro de Género y Sociedad de Instrucción de la Universidad del Bosco. Soy su fundadora, soy la persona que lideró la construcción de la política de género en la universidad, y es una de las primeras políticas que se establecen en una universidad en Colombia. Este escenario fue importante porque empezó a condicionar el tema y hacer algo que, desde estos hitos, que son el 8 de marzo y ahora el 25 de noviembre, empezamos algo que creo que es lo que para mí significa este 8 de marzo, y es la transformación cultural, es un hito para la transformación cultural. En este momento de nuestras vidas en América Latina, sobre todo, el 8 de marzo se ha vuelto el escenario para el reconocimiento de las necesidades latentes que todavía tenemos todas las mujeres latinoamericanas, que somos absolutamente diversas y que tenemos como problemáticas por ende muy diferentes, pero que deben ser abordadas de manera institucional en el 8 de marzo, es como este recordero, y ha sido una transformación bien interesante, creo desde, probablemente desde el 2017, más o menos desde el lanzamiento del movimiento MISU, y el impacto que va a tener en América Latina este escenario, como cada vez recibimos menos flores y menos chocolates, y empezamos a pensar en cuáles son las necesidades reales que tenemos como mujeres. Extraordinario escucharte, Mariana. Mariana fue mi catedrática el año pasado, les cuento. Ella fue una de las catedráticas que impartió el programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital que desarrollamos desde RECAINSA. Y desde ese momento supe que ella tenía que estar en este panel que organizamos desde hace tres años en el mes de marzo. Así que muchísimas gracias a todas y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a lanzar una pregunta para cada una de nuestras invitadas expertas y cada una de ellas va a tener ocho minutos para responderla. A la audiencia, por favor, siéntanse en la libertad de ir dejando sus preguntas o comentarios en la cajita del chat y las vamos a ir respondiendo después. Luego de esto, vamos a tener una segunda ronda que vamos a responder entre todas y luego pues vamos a dar respuesta a sus preguntas. Así que vamos a dar inicio contigo, María Isabel, con mi amiga y colega María Isabel. María Isabel, como experta en gobernanza de datos en el sector salud, con muchísima experiencia a nivel latinoamericano. Quiero que me respondas lo siguiente. ¿Consideras tú que los marcos normativos actuales en Latinoamérica han sido creados con ese enfoque de género e inclusión que es tan necesario para garantizar un mañana sostenible para todos y todas? Bueno, me hiciste una pregunta cerrada que me obliga a un sí o un no. Sí, existen los marcos. Para las políticas públicas, cuando redactamos políticas públicas, cuando las pensamos, en el momento de escribirlas, existe una fuerza declamativa, algo que te impulsa a decir cuestiones en términos generales. Después la política pública tiene que bajar al concreto, al caso concreto, y en lo específico de América Latina, que no es distinto al caso europeo tampoco, desde investigación a acceso, existe una transversalidad dentro de lo que es lo específico nuestro de sistema de salud, que va desde investigación hasta el acceso y asistencia. O sea que el proceso de innovación va a tener sus datos calibrados contemplando la transversalidad de género. ¿Ocurre? No. Va de nuevo. Es fácil escribirlo en el hands-on para ponerlo en la práctica, los organismos, los ministerios de género que sí existen, porque desde el lanzamiento específicamente de las políticas de la ODS, la Agenda del Desarrollo Sostenible, como sostiene también este título de nuestro conversatorio, del 2015 al 2030, ninguna política pública podía dejar de contener objetivos en salud, en particular porque estamos en un conversatorio de salud digital, no podía dejar de contener tres objetivos del manojo, del bundle, de los 17 objetivos del desarrollo. Género, el objetivo 5. 10, no dejar a nadie afuera, o sea, lograr la famosa equidad, que es el acceso efectivo desde investigación hasta acceso, ser parte de una investigación, ser los datos que contemplen la verdad acerca de lo que se investiga y criterios de justicia acerca de quienes se convoca, y también vamos a tener lo propio de la cuestión sostenible, vamos a tener las cuestiones que son periféricas, pero encontramos salud, género, y superar el gap que existe. Eso en la práctica, Jocelyn, es, a tu pregunta, sí existen políticas. No existen políticas que logren curar el todo. ¿Por qué? Y aquí viene la mala noticia. Los estados son subsidiarios siempre, o sea, aceptan las políticas públicas que vienen de los entes rectores, que ayudan a la toma de decisión, pero son las sociedades que existen en esos estados, las no gubernamentales, las únicas capaces de asumir desde un principio moral, que es el de responsabilidad y autonomía, que es la verdadera libertad la que es responsable, abrirse a una participación activa. Por ejemplo, yo escuchaba a las chicas acerca de los proyectos y ser activa en una responsabilidad, es decir, exponer responsabilidad en la transversalidad de género, que yo voy a ver a tratar de encontrar el gap. ¿Dónde? Desde que investigo hasta que llego al acceso. ¿En qué dato específico puede llegar a operar esas políticas en salud? Los datos. Yo voy a tener que empezar a aprender a desagregar datos. Es decir, desagrego datos identificando las realidades que tengo. América Latina tiene un patrón de datos acerca de su composición de género muy diverso. Y la mujer excede en su sexo, en su biología, es persona, ante todo somos personas, y es mujer con discapacidad. Persona con discapacidad. Persona en ámbito adverso para vivir. Es decir, comunidad indígena. O sea, hay una cantidad de cuestiones que son determinantes para ser sujeto de investigación y para beneficiarse de una investigación. Para ser asistido y para ejercer el rol de médico. Entonces, de médico, de enfermera o de quien hace la provisión de salud. Entonces, el primer objetivo de las políticas públicas de género que vamos a encontrar va a ser de dar protección a esa, digamos, ninguna de ellas les va a faltar. Por eso, citar un caso sería, en realidad, ofrecer en bandeja a todos. ¿Por qué? Porque todas van a tener el derecho a reivindicar su posición de tal, de su género. Todas vamos a tener la responsabilidad de hacer valer entre nosotras mismas, fundamentalmente. Entre nuestras niñas y nuestras ancianas. Entre nuestras congéneres indígenas. En las que son personas como somos nosotros todos y cada uno. Entonces, la primera dificultad que tiene la política pública es el engagement de la cuestión social. Que es donde ocurren los objetivos del desarrollo. En la interacción pública-privada. Desde investigación hasta acceso, la semana pasada estábamos hablando con la colega muy, muy, muy humana y muy buena persona, Paula. Acerca de esto, de las métricas, que creo que está acá presente en nuestra audiencia también. Ella está en la comisión, en el chapter de ética de Recaíncia. Y hablábamos, ¿qué nos falta? Nos falta, en principio, conocer cómo ocurre el ámbito sanitario. Y la práctica sanitaria tiene cuestiones muy específicas. No son solo las educativas. Tiene una particularidad donde yo tengo que hacer ciencia con la verdad. Tengo que hacer ciencia con la biología. Y ahí entra el conflicto de todos los tiempos. Que es lo cuantitativo y lo cualitativo a la hora de investigar. Entonces, Género se está manejando con una interesante opción que nosotros tenemos que ver con respecto a la gobernanza de datos. Que es el mix-match de lo que es una cual y cuantitativa bien formulada. ¿Para qué? Para que los algoritmos de inteligencia artificial que eventualmente utilicemos, además de responder a todas las cuestiones éticas de transparencia, digamos, legalidad, un algoritmo abierto, un algoritmo justo, un algoritmo trazable, esa toma de decisión, esos patrones, esos data sets con los cuales yo me manejo, pueda llegar a captar esa realidad. Y eso es difícil. Entonces, las políticas públicas están, sí están, pero bajarlas al plano requieren subvenciones para investigación. Que la mujer pueda publicar decidiendo, porque hay grants de investigación, sí los hay. La mayoría de los centros, digamos, que concentran en las Américas lo que es investigación y desarrollo, un CONICET como puede ser en Argentina, hay mujer, hay presencia de la mujer. ¿Dirigen las investigaciones? No en su mayoría. La mujer no quiere ser parte solamente, quiere tener decisión. Y la decisión significa una doble carga para la mujer. La autonomía de la voluntad, pero la responsabilidad con todas nosotras en primer lugar. Porque llegamos a la ancianidad todas y nos enfermamos todas. Entonces, en ese concepto también tenemos que ser solidarias con nuestras congéneres, con el resto de las mujeres. Y un dato muy, porque nosotros vemos estadísticas muy claras en salud, que son, por ejemplo, el nivel de participación de la mujer en gobierno, en toma de decisión, siempre son por abajo del 30%. Y que no integran esos campos de toma de decisión. Pero hay un campo muy específico, que no está trazado en ninguna política pública, y te lo digo como nota de color, Jocelyn y al resto de las colegas. La mujer sobrevive al varón, y como sobrevive al varón, no tiene quien la acompañe en su trayecto de los 80 a los 90, en la carga de encontrarse sola en el concepto, digamos, de lo que es su ancianidad. Para eso, para la discapacidad, y para las otras cuestiones de diferencias de gap, no estamos con políticas públicas específicas. Muchísimas gracias. Perfect timing también. Y definitivamente que el seguimiento de las desigualdades en salud es crucial para identificar las diferencias entre los distintos subgrupos de población que tú has mencionado de una forma magistral. Así que bueno, de este tema vamos a seguir conversando. Y llegó el turno de Cristina. Voy a hacer la pregunta en español. Y bueno, nuevamente, gracias Cristina por acompañarnos esta tarde noche en nuestro conversatorio de marzo. Y tengo una pregunta para ti, y quisiera que la respondieras desde tu experiencia en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la gestión de proyectos en salud a nivel global. Sé que tu experiencia te ha permitido conocer distintos escenarios y específicamente escenarios que no son los más equitativos e inclusivos también. Pero, ¿cuáles consideras tú, Cris, que son los principales retos a los que nos afrontamos para contar con servicios de salud incluyentes y obviamente que estén vinculados a la transformación digital en salud incluyente? La audiencia es tuya. Gracias, Jocelyn. Así que, como mencioné, quiero preface que muchos de mis experiencias trabajando con la transformación digital en el ámbito de edad han estado trabajando en sistemas de sistemas de países en el ámbito de Ámbito de Ámbito pero también he trabajado en sistemas de sistemas de sistemas de sistemas en los Estados Unidos y en América de América. Así que me gustaría preface que esos son mis experiencias personal y profesionales, pero no creo que los desafíos que he experimentado myself o que he visto otros experiencing son diferentes de los que las mujeres y las mujeres may ser experiencing en Latinoamérica, although I'm sure they're nuanced and play out differently across the various countries and groups in the region. So, just to start out, I just want to remind us about some of the barriers that women and girls face in accessing health care. Jocelyn mentioned some of these at the beginning as she was opening the session. But I just want us to think and remember kind of the barriers that women, as Jocelyn mentioned, women encounter are access health services in greater percentages than men. But then we also face greater barriers in access to services and to health information. And some of the barriers that we experience are physical access. So that could be due to transportation or other duties that keep women from accessing health services or health information. It could be literacy levels that hindered the ability to understand and digest and use health information to make informed decisions about one's health. And this could be due to, you know, inequalities and access to education. Similarly, across different cultures, there is variations in women and girls decision making authority. So kind of like Maria Isabel was saying about thinking about, you know, we are all women with rights to make our own futures, but not everyone gets access to those rights equally and their ability to be autonomous. And so that does impact access to equitable health care. Of course, there's also discrimination and bias when women try to access health services. So they may not be believed. Their issues may be minimized. They may be treated just blatantly, disrespectfully. And we see that a lot in certain places with even maternal care and at the time of birth. And then there's also the lack of training and awareness of women's specific health issues. And then that can really impact women's ability to access services. I know I have personally experienced having women's health issues where I felt like my providers didn't have the knowledge that they needed. And it's kind of surprising in the, you know, to think that we, here we are in the 20th century, 21st. I almost forget. And we still, you know, there's still issues specific to women's health that are, you know, not even getting funding for research to understand them. And so these are just, I just wanted to remind us of some of these specific barriers. So that when I talk about, when we talk about what it means to have more inclusive access to health care. And I think through the lens of digital transformation, we have to remember what are, what are the barriers that women are facing. So given these barriers today, I want to talk about three areas that are both challenges and I see as opportunities for improving health equity, gender health equity, but through a lens of digital transformation. So as Jocelyn said, she was asked the other day on her panel, can digital technology and digital health services bridge the gap of inequality and health outcomes for, for women and girls. And, you know, I, I think Jocelyn, your answer was, is good, right? That the technology is there, but I think if we don't, it's not implemented intentionally and with a lens of gender equity and inclusiveness. It can, it will just continue to perpetuate the inequities and access to health care and health information that we experience. And so the three areas that I've kind of seen, of course, there are many others, but the three areas I want to kind of talk about today are, are the data, which Maria Isabel already started to talk about a little bit. Access, and then access and ability to maximize the impact of technology for women and girls, and then pathways to leadership in both health and technology. So, starting with data, you know, like I mentioned earlier, some of the basics is when we want to look at how are, what are the barriers that women are facing in accessing health? How, what are the differences in health outcomes? Of course, we want to disaggregate our data by gender. And so we should be looking, you know, at, at health services that are being provided by who's accessing them by gender and then health outcomes. But that's not really, that's not, that's not enough. You're so if you, you know, if you start to look at the difference in health outcomes, of course, we just listed many of the ways in which women experience poor outcomes. And so you need to be able to not only disaggregate the data, but then be prepared to answer why. Why are we seeing this difference in health outcomes? And so that could be, that means there's additional information that you need to be able to have. This could be understanding the other identities that women have, as Maria Isabel mentioned, we are, we are not just women, we are part of communities, we are, we may have disabilities, we may have children, we, there's many parts of our identities that interplay with our health and impact our ability to access healthcare and lead healthy lives. There's also, there's also, there's also, there may be additional, you know, contextual information about our environment, about the, about beliefs and attitudes and knowledge that impact health outcomes, the access to services and the provision of, of commodities at health service, at health facilities. So there's so many different, when you, we can't just start with disaggregating the data is great and you need to be able, you need to be able to be collecting it in order to disaggregated way in order to look at it that way. But then, you'll need to be prepared to answer why, when you see the disparities. And I, and I do, I would be remiss to talk about gender inclusiveness without mentioning that they're not just, women are not the only ones who are experiencing poor outcomes and are marginalized in their, in their access to healthcare. I think we also need to be thinking about those who are transgender people and gender non-conforming people. And being able to also, you know, I was kind of thinking about this and looking at some of the work that the CHISU, the country health information systems and data use project is doing on gender because it is a big focus of their work. And they recently put out a call to action to, to standardize the way that we are collecting data beyond cisgender, sex, gender, sex binary, and to include transgender and gender non-conforming options and data so that we can really get a holistic perspective of, of the challenges that these, these people and these groups are facing. And so that we, once we raise awareness to the disparities, then we can dig into that question of why. So the second thing I wanted to talk about was access and ability to impact, to, to maximize the impact of technology. So again, going back to, can, can bringing, making things digital improve healthcare? You know, you know, there may be, you know, access to health information on mobile devices. There's a big upspring of uptick of applications that are geared towards women and providing health information to women on various issues that affect women's health. So, but we have to think about who, uh, the, the reality of who has access to, to, uh, digital devices, to mobile devices. And that varies, uh, globally. It varies, um, between rural and urban settings. It varies between high income and low income settings. And it varies across the gender divide and women traditionally have less in many places and globally have less access to mobile devices. So, um, does that something that we need to be thinking about? And when we're implementing and designing interventions, be preparing for it. It doesn't necessarily mean that we cannot develop applications that will provide health information, but it may mean that you need to ensure that women have access to these devices and looking at the broader infrastructure of digital technology so that, uh, that there is a level playing field to begin with that. So that women can actually access and get maximize the benefit of the interventions that you're, that you're intending for. And then finally, I wanted to talk about pathways to leadership, uh, in health services, um, and including in digital transformation. And so I feel it's very complex because I, my background is in public health. And so when I look around at my colleagues, I, many of my colleagues are women, but when I look at who is making decisions in the organizations in which I work or, uh, the organizations, which I work with, I encounter a lot of, I work with a lot of ministries of health. I work with other NGOs around the world. Um, I work with a lot of women, um, when it's around health or public health. Um, but then when you look at who is making decisions, who's in the, in the decision-making capacity, or in the leadership capacity, it starts to, 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 to vary as to who I'm working with and the balance of who is in power, um, definitely can, can tilt. And then when I'm working in technology and working with perhaps the, the, I don't want to say IT departments, but when I'm working with those who are software developers or software engineers, or those who are maybe making the decisions and working on those digital transformation projects, um, many times I encounter more men than I encounter women. And so the, the, the ways to address the first two challenges I talked about, about looking at data, um, and then, you know, access to mobile. I mean, who better to think about those issues and be able to, to think about those through the, through the perspective of women than women, um, and, or transgender people. And so we need to be, you know, looking at education, um, which we've all talked about and how we're very fortunate to have the background that we've had to be able to be able to be in, in this position and be on these panels today. Um, but really encouraging women to be working in technology. Uh, but also then it's not just the education, but ensuring that then the environment is supportive for women to grow and really lead, um, and grow in their career to their fullest potential. And I can say, you know, from my experience working in tech as a woman, I have, you know, experienced sexism and, discrimination and, and, and not, you know, being disregarded because of, uh, being a woman. And so I think we need to be mindful of not only pushing women into, you know, encouraging them to take on these rules, but ensuring that the, the environment is supportive to, for them to grow and really become leaders in the space. Um, and so, and so, yeah, I, that's, that's a few of my thoughts. And I look forward to hearing too, from, from the other panelists, kind of what your experiences are and if this resonates or not, because with your experiences in Latin America, um, and, and your various, uh, places of work. And so thank you. Thanks to you, Christina. Definitely. I agree with you, uh, in one point. Um, I'm going to start speaking Spanish. I'm going to start speaking Spanish. We have great challenges beyond technology. It's to have to be with qualified health professionals who are qualified, who are currently updated on topics related to technology. Uh, eh, que se apoyen de herramientas tecnológicas para llevar a cabo la prestación de servicios de salud. Es decir, el, el reto es muy grande y, como bien dices, va más allá de contar con, con la tecnología. Así que, bueno, eh, estamos justo a la mitad del conversatorio y vamos a lanzar, eh, un poco. Vamos a ponernos un poquito participativos. Queremos conocer la opinión de la audiencia. Así que Daniel nos va a compartir el link de la encuesta para que respondamos la primera pregunta. Y pueden abrir el slide. Ya está el enlace en el chat. Y la primera pregunta es... Menciona el nombre de una mujer líder en salud digital que haya influenciado en tu carrera. Mention the name of a leading woman in digital health who has influenced your career. Así que los invitamos a que nos compartan sus respuestas. Y ya se comienzan a ver nombres. Vamos a dar un minutito más. Veo nombres muy conocidos. Y bueno, vamos a dejar activa la encuesta. Y Daniel ya nos compartió el link con algunas de las respuestas. Tenemos a María Isabel Inigo, a Kate Wilson, Suyapa Figueroa, Lauren Wall, nuestra amiga Lauren Wall, Olivia Vélez, Melinda Gates, Marisa Eisenberg, Cristina Vilela, Suzanne Bacon, Ana Naruro, María Graciela Volpi, Jocelyn Carías. Es un honor, la verdad. Así que bueno, vamos a dejar activa unos minutos más la encuesta. Y bueno, gracias a todos por sus opiniones. La verdad que nos inspiran a seguir impulsando la transformación digital en el sector salud. Y bueno, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas. Y llegó el turno de mi amiga compatriota Marjorie Anariva. Así que te invito, Marjorie, a que abras tu micrófono y que en los próximos ocho minutos nos compartas sobre tu experiencia como pionera en proyectos de salud digital en Centroamérica. Pero sobre todo como mujer científica y promotora de proyectos inclusivos, de esos proyectos que realmente favorecen a las comunidades vulnerables. Cuéntanos Marjorie, consideras que la aplicación de la tecnología está superando barreras en el acceso de los servicios de salud para mujeres y niñas en Latinoamérica? Buenas tardes. Creo que sería imposible ignorar el avance que se dio en esta temporada de pandemia, ¿verdad? Y es imposible ignorar la transformación digital que existió durante esta temporada. Pero creo también, y el objetivo de este panel era llevar a la reflexión y considero que tal vez mi respuesta va a estar muy ligada a la de Cristina. Porque en realidad tal vez, creo que es importante para considerar que en realidad estamos rompiendo las barreras para mujeres y niñas en salud digital, lo que mencionaba Cristina anteriormente. En realidad estamos teniendo una transformación digital inclusiva, ¿verdad? En realidad son las mujeres las que estamos tomando el control del desarrollo de plataformas en salud, liderando proyectos en salud, ¿verdad? Y yo creo que eso es tan importante que también las mujeres pueden tomar el control de las experiencias de las mujeres en salud y llevarlas a experiencias digitales, ¿verdad? Y creo que eso es tan importante y al mismo tiempo es imposible no pensar en el contexto centroamericano. Y todas las limitaciones que tenemos desde la parte de formación, de tecnología, la parte educativa y pensar que ese sesgo de género en la tecnología, ¿cómo estamos de aquí a 10 años? Porque la tecnología no para. Y si no estamos incluyendo a las mujeres desarrollando las plataformas para sus propias necesidades, vamos a tener, las plataformas van a seguir surgiendo y van a crecer como la inteligencia artificial, ¿verdad? Con un sesgo de género, ¿verdad? Entonces la educación y las carreras de STEM y las jóvenes y las niñas en STEM necesitamos como ese level up, ¿verdad? De ponernos al día como países, como región para poder tener mujeres liderando proyectos, mujeres en puestos gerenciales, ¿verdad? Y al mismo tiempo la proactividad de las empresas en contratar a mujeres, ¿verdad? Y no considerar a las mujeres únicamente como beneficiarias de plataformas, sino también como participantes activas en el desarrollo, que toman el control, ¿verdad? De su propia historia a través de la tecnología. Y creo que es tan interesante considerar que, de hecho, el 70 o más del 70% del personal de salud son mujeres. Si para un momento para pensar, en realidad la mayoría del personal de salud es mujer, pero entonces, ¿quién está creando todas estas plataformas? En realidad no son tantas mujeres las que están involucradas en el desarrollo de las plataformas. Y entonces ahí es donde vamos, ¿verdad? Que las mujeres nos encontramos subrepresentadas en las tecnologías de la salud. Y eso es tan importante y por eso creo que estos foros son tan importantes donde hay representación, ¿verdad? Donde somos mujeres trabajando en salud digital, involucradas en la transformación digital en salud. Y necesitamos ser visibilizados, porque a través de la representación podemos tocar y abrir muchas puertas en diferentes lugares. En diferentes lugares. Entonces es bien interesante y leía algunos datos en relación de que hay más formación de mujeres en STEM, ¿verdad? En ciencia y tecnología, desarrollo y tal. Y actualmente, una de cada tres mujeres que están trabajando, que están saliendo formadas en STEM, están ubicándose en el sector salud. Y creo que eso es algo muy bueno. Y se están ubicando como cofundadoras o como líderes de los grupos de desarrollo en STEM. Eso es un paso, ¿verdad? Pero todavía son pasos pequeños, aparentemente, ¿verdad? Y en realidad, creo que para poder llegar a un punto necesitamos un compromiso real de parte de la creación de políticas. ¿Verdad? Porque es imposible que haya un avance en la educación, en el acceso a tecnología, como estamos discutiendo de niñas, de jóvenes, de mujeres, en situaciones vulnerables, en situaciones donde las mujeres son las que aportan el cuidado de la familia y tantas situaciones, ¿verdad? Y vamos a pensar que en realidad esta mujer queremos que se involucre en la tecnología que va a estar siendo desarrollada para ella en sus países. Necesitamos políticas reales, ¿verdad? Como mencionaba María Isabel, que vaya más allá del papel, sino que haya un compromiso por parte de las autoridades para que en realidad podamos ver esa transformación digital en salud, donde en realidad no solo seamos las beneficiarias, sino que también seamos participantes activos. Y así como mencionaba Cristina, ¿verdad? Una vez de llegar a romper esas barreras para niñas y mujeres en salud digital, que podamos contar con esos ambientes laborales, donde nuestra participación en realidad sea como nutrida y valorada y respetada, ¿verdad? Mientras, considero yo que mientras estas brechas no se vayan, o estas puertas no se vayan abriendo para nosotros, el sesgo en la tecnología va a ser mayor para las mujeres lamentablemente, y es algo que es una realidad, el sesgo que existe actualmente, que ya existe en la inteligencia artificial, que ha sido principalmente desarrollada por la parte masculina, ¿verdad? Ya se menciona que puede afectar a las mujeres en la parte de adquisición de préstamos, de obtención de empleos, porque ya esta tecnología existe con un sesgo, ¿verdad? Entonces, cada vez es más urgente que haya una involucración y un apoyo para las mujeres en la tecnología, no únicamente como contrataciones, ¿verdad? Como decir, cumplimos con la cuota de equidad de género, sino como actores principales, como tomadores de decisiones, como gerentes, como managers de proyectos, y como líderes en equipos de trabajo y como líderes en equipos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, considero yo que para poder pensar en que estamos rompiendo las brechas para mujeres y para niñas en la salud, ¿verdad? Evidentemente, ha habido un camino que se está recorriendo, ¿verdad? Existen muchas plataformas, hay muchas novedades, pero en realidad, creo yo que en realidad vamos a tener, cuando esas plataformas sean desarrolladas por mujeres, para mujeres, tomando en cuenta todas nuestras realidades y todo nuestro contexto, tal vez ahí en realidad podemos considerar que estamos rompiendo, tal vez, esas barreras y abriendo las puertas para mejorar la salud de mujeres y niñas a través de la tecnología. Creo que esas serían mis observaciones. Extraordinario escucharte, Marjorie, y escuchar como mencionas muchos aspectos que no podemos ignorar, como es esa cuota de participación de mujeres en organizaciones y en instituciones en donde se están generando los cambios. No podemos dejar de mencionar que en el sector de salud digital no contamos con datos de participación de mujeres. Así que, bueno, y bueno, tenemos a Mariana y creo que es el momento idóneo para su intervención. Y Mariana, pues, es politóloga, es experta en género y, bueno, sé que ella va a respondernos muchas de las preguntas que ahorita nos estamos haciendo. Pero continuando con el enfoque que nos tiene reunidas aquí, a la política de igualdad de género, Mariana, promovida por la Organización Panamericana de la Salud, tiene como objetivo primordial contribuir al logro de la igualdad de género en el estado de la salud y en el desarrollo sanitario mediante la investigación, la creación de políticas y programas que presten atención debida a las diferencias de género en la salud y sus factores determinantes y promuevan activamente la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Consideras tú, Mariana, que esto actualmente se está alcanzando? No. Bueno, es una pregunta muy compleja porque entra el lenguaje que está siendo utilizado para la descripción de la política, para definir el objetivo. Es supremamente elástico y tiene la elasticidad que se le ha dado a ese concepto de salud en la lógica del derecho a la salud. Contribuir a puede ser cualquier cosa. Puede ser facilitar una sala de sumos para que hablemos del tema. Es contribuir. Y hasta donde realmente se está haciendo una contribución para que se hagan efectivas las políticas, esa política está publicada, si no estimar, en el 2015. Mucho antes de que entráramos en pandemia. Nuestras políticas a nivel latinoamericano en general, que, digamos, empiezan a trabajar en función de la no violencia por las mujeres, las políticas que podemos denominar fundacionales en América Latina tienen más de 10 años. Pero entre esa enunciación, somos excelentes escritores, entre esa enunciación de la política y la ejecución de la misma completa, hay una brecha gigantesca, enorme, y pospandemia podríamos decir que nos hemos devuelto antes del 2000, antes del desarrollo de las últimas constituciones latinoamericanas o penúltimas constituciones latinoamericanas. Y no existe, porque de nuevo se vuelve lástico el concepto de salud y se atiende las necesidades, valga la redundancia, en cuestiones de atención en salud, básicas, urgentes, primarias, las atenciones a las violencias, cómo resuelvo el problemita acá, pero no atiendo las determinantes de la salud pública. Las determinantes de la salud pública son uno de los principales ejes de violencia contra las mujeres. Afectaban desde antes de la pandemia, de una manera realmente crítica a las mujeres. Y en este momento, a datos de lo que fueron 2020 y 2021 para las mujeres, las cifras son realmente escandalosas. En América Latina, en todo el mundo, porque sabemos que en el 2020, cuando se inició la cuarentena y tuvimos en el mundo todo un año guardados en la casa, las políticas de atención a esa emergencia sanitaria nunca tuvieron en cuenta la perspectiva de género. Y se duplicaron, en los países donde menos sucedió, se duplicaron los casos de violencias por razones de género al interior de los hogares. Y de esas violencias, más del 60% de ellas, en Colombia, el 84% fueron, las víctimas eran niñas y adolescentes. Entonces, no tener una perspectiva de género, el género se volvió un tema de fácil enunciación, pero de muy difícil acción, porque es un tema que cuesta trabajo, porque hay que pensarlo de manera interseccional, efectivamente, porque no somos países y me sitúo en América Latina, sobre todo para hablar de eso, aunque no conozco, creo que son pocos los países que son de una sola pertenencia étnica y racial. Somos países atravesados por un montón de dificultades de contexto social, histórico, en los contextos étnicos que no reconocemos, donde si sumamos todas nuestras vulnerabilidades, somos bastante más que una población, somos la mayoría, en realidad. Y la política no se hace desde ni para esas mayorías, esas mayorías vulnerables. Se hace pensando en un escenario de acceso artístico, ahora les estaba escuchando hablar y me parece todas enuncian esos determinantes de salud que faltan ciertos para poder hacer un trabajo que haría más fácil de hecho la atención en salud, que es prevenir. La prevención se tiene que hacer desde esa mirada del derecho a la salud, pero desde antes de la atención a la salud. y está en manos de la articulación de las políticas poder llegar a ese escenario. Estamos lejísimos y parecería que en algún momento estamos reversa en ese camino al que íbamos. Se habla de políticas de atención, pero no se ejecutan procesos de formación para evitar la revictimización en los momentos de ese acceso, por ejemplo, a la justicia en el caso de la violencia sexual. No existan los procesos de capacitación. En Argentina acaba de salir una ley maravillosa, maravillosa. Esa ley la queremos en todos los países que obliga a que se capacite a la población, a todas las personas que trabajan dentro del sistema judicial y también deberían ser capacitadas las personas que están en los sistemas de seguridad para que no haya revictimización. Capacitarlos en el enfoque de género, pensar diferente, ponerse los lentos de género y ver y construir las políticas desde ahí. Si no atendemos esos pequeños escenarios, tenemos políticas de atención a desastres, de atención ahora a pandemias porque ya el mundo ha decidido empezar a pensar en esos escenarios donde el acceso a los servicios no está articulado con la realidad de las poblaciones. Guardar a la gente en las casas, en países empobrecidos es un chiste. Es un homicidio, es un magnicidio político porque estamos afectando poblaciones que en verdad no tienen con qué comer. Las personas que más afectadas se dieron en sus empleos durante la pandemia son las mujeres y eso recae en su salud. Ustedes tienen los datos. Nosotros no tenemos planes de prevención ni siquiera en América Latina, creo que acaba de salir un pequeño en Paraguay para la gestión de la menstruación. Eso no existe, todavía sigue siendo un tabú en la política pública. Las mujeres menstruamos. De hecho, hay hombres que también menstruan porque vamos a ser incluyentes en este escenario. Y no hay una política de gestión de la menstruación. Y eso hace que para nosotras sea más caro existir, que para nosotros sea más difícil ir al colegio, mantenernos en los colegios estudiando. Porque cuando no puedes gestionar tu menstruación no vas al colegio. y eres más vulnerable a todas las violencias. Entonces, no solamente están, digamos, las barreras de acceso, sino las barreras del riesgo. Porque cuando yo me desarrollo y empiezo a menstruar estoy susceptible de quedar embarazada. Es muy complejo porque no existe una articulación, no hay un plan de articulación real al interior de los países para la ejecución real de las políticas públicas. definitivamente que uno se queda congelado cuando uno escucha estos datos, ¿no? Y bueno, veo a María Isabel con deseos de opinar, a Cristina con deseos de opinar, igual a Marjorie, así que, bueno, vamos a pasar a la segunda y nos quedan ya 18 minutos para terminar el evento y Daniel ya nos compartió la segunda el link con la segunda pregunta de la encuesta para que la respondan y bueno, mientras la van respondiendo, vamos a a conversar todas. Así que quiero escuchar las opiniones de todas y también me encantaría comenzar a ver preguntas de la audiencia, comentarios. Gracias a Paula porque nos compartió el vínculo de la ley que mencionó Mariana y bueno, vamos a abrir el panel de discusión y con esta pregunta ¿cuál creen ustedes que debería de ser el contenido, la creación, la construcción de esas políticas públicas tan necesarias de las que hemos estado hablando en favor de la salud de las mujeres y que contemplen sobre todo aspectos relacionados a la transformación digital del sector salud. María Isabel La convocatoria tendría que ser una convocatoria renovada de actores que escriben políticas públicas no siempre los mismos ampliar los sujetos que tienen para aportar esa redacción de política pública como decimos por ejemplo escuché Mariana recién y a mí me impactó porque fue con dato concreto sin ningún tipo de cuestión romántica fue directo al hueso y habló de una realidad también lo explicó Mayorí cuando habló nosotros necesitamos dijo John necesitamos políticas públicas que nos pongan a las mujeres en esa posibilidad de estar en nuestra situación laboral también decidiendo decidiendo no participando decidiendo cómo se hacen pero en el otro caso Cristina dijo tenemos que conocer de qué hablamos y ahí es importante porque para lograr todo lo siguiente tenemos que conocer de qué hablamos y ahí el desafío se torna en redactar políticas públicas para que sirvan porque si no es un diálogo entre los gobernantes y nosotros como sociedad gobernador donde decimos me faltan políticas y los gobernantes dicen acá te doy las políticas entonces nunca hay una congruencia muy importante que los sujetos que están en el campo trabajando Mariana Mayorí Cristina estén en el núcleo de la redacción de una política de tipo transdisciplinar llegar a un conocimiento transdisciplinar porque hay que conocer cómo es la salud pública y sus determinantes como decía Mariana porque hay un montón de determinantes que ocurren antes que la tecnología venga a ayudarnos que existe una posibilidad en la tecnología sí de optimizar eficientemente como yo llego pero esa tecnología es al servicio de la persona si yo no estudié quién es la persona antes la dimensión antropológica yo desconocí todo y sigo patinando en una rueda lisa y esto tiene que ser una rueda dentada donde yo conocí de qué estoy hablando entonces el estatuto antropológico que menciona Mariana es clave porque si yo no sé qué persona tiene ese condicionante es muy difícil que la política pública pueda bajar cuando digo política pública no la macro la de los white papers o la de los white books o la de los lineamientos generales la propia la que está en la región la que está en el lugar la que me tira métricas la que tiene la posibilidad de efectuar denuncias etcétera etcétera a la voz no puede tomar decisión la mujer entonces no tiene representatividad no puede tomar decisión en el gran que recibe no participa de ese acto hegemónico no está entonces conocer para detectar y decidir y eso implica lo que decíamos al inicio y creo que en todo en esto coincidimos todas un acto autónomo hegemónico y justo es aquel que tiene en su mirada la responsabilidad este acto por ejemplo estar reunidas acá hablando honestamente es un acto responsable porque lo que dice Mariana a mí me interpela dirá yo esto no lo pensé y por ahí Cristina lo dice desde otra mirada o Marjorie desde la aplicación misma de un dispositivo las mujeres no están en la plataforma de la decisión obvio que no están porque los puestos duros duros no son otorgados a las mujeres la medicina para ir a lo general ya nos vamos de la tecnología al servicio de una ciencia biomédica era una carrera antiguamente de hombres como los accesos a las cátedras después llegó a ser de mujeres y de precioso valor entonces es una mano de obra eficiente y costo efectiva tener a mujeres en salud pero no hay participación de mujeres en puestos informáticos entonces las ofertas que ahora sí existen gratuitas va de nuevo gratuitas de formación de universidades para generar el conocimiento transdisciplinario y conocer la transformación digital con perspectiva de género es clave y eso está ocurriendo al menos en mi país está ocurriendo gracias María Isabel Marjorie ¿querías opinar? Bueno tantas cosas ¿verdad? no sé María Isabel hacerle qué opina ¿verdad? estaba estoy leyendo actualmente el libro El Pasillo Estrecho que habla sobre las políticas públicas pero también habla que la sociedad tiene que ejercer un peso exigiendo y organizándose y plan porque en nuestros países y en el contexto de Centroamérica el Triángulo Norte que qué difícil qué difícil llegar a políticas que lleguen a las zonas rurales que lleguen a los pueblos indígenas que lleguen a todas las mujeres entonces pasar del dicho al hecho yo consideraría y aunque crea que es real considero que es muy difícil la organización social de las mujeres para que haga un contrapeso y una presión a nivel político es decir estas políticas que me están dando no son reales no me sirven son copias de otros países y no están funcionando entonces pero al mismo tiempo pensar qué organizar al menos en mi país no hay una organización social que podamos decir podamos salir podamos exigir podamos marchar no existe no tenemos esa libertad no tenemos miedo entonces no tenemos esa oportunidad y creo que 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 debe existir esa esa organización social para hacer esa presión política verdad para que en realidad se nos creen marcos políticos que apliquen a la realidad que existe debemos exigirlas pues de nuestra propia voz pero es duro y quería agregar un segundito una experiencia nada más porque nosotros verdad yo estamos con mi salud y les quiero decir que de verdad cada vez que damos un paso yo pienso cómo podemos ser inclusivos pensamos un desarrollador pienso la equidad la igualdad de los salarios pienso estamos siendo no es fácil no es fácil que nuestras plataformas yo mismo lo mencionaba igual no es fácil que nuestras plataformas podamos tener todo eso pero qué importante es tener siempre esa reflexión presente estoy tomando las decisiones correctas si yo tengo un puesto directivo estoy tomando los pasos en la dirección correcta para poder tener equidad e inclusión gracias a ambas y tenemos ya las respuestas de la segunda encuesta y ya también Daniel lanzó la tercera pregunta que es menciona una acción en salud digital para tener un sistema de salud más equitativo mention en acción en digital health to have a more equitable health system así que vamos a dejar ahí la pregunta para que la vayan respondiendo y bueno continuamos con la otra pregunta que tengo para a las panelistas y bueno ya vamos casi cerrando así que la conmemoración del 8 de marzo es un momento que nos permite estar aquí reunidas a todas todas trabajando en distintas áreas de la transformación digital en salud en el caso de Mariana como como catedrática de la universidad el bosque de Colombia inclusive ella imparte clases de género en la facultad de biomédica así que quiero preguntarles el lema para la conmemoración de este año es igualdad de género hoy para un mañana sostenible y definitivamente que nos inspiramos en ese lema para el título de nuestro evento cuál cuál es su reflexión con respecto a esta a esta frase comenzamos con Mariana bueno es una frase que debería ser empapada porque seguir pensando que en condiciones de futuro es muy complejo por lo que ya les he venido exponiendo creo que tenemos que empezar a sobrepasar esa escena de la igualdad de género porque la enunciación de la igualdad de género nos reparte en unos objetivos donde debemos tener cuotas de aquí y cuotas de allá y no pensarnos desde un enfoque universal interseccional desde un enfoque antirracista anticlasista que permita un diseño intelectual de políticas públicas que de verdad no sea cuestión de estar como sanando poniendo una bandita acá otra bandita acá poniendo un remiendo acá como arreglando lo que quedó mal hecho estamos en un proceso donde se están empezando a generar colectivos un poco en respuesta a lo que estaba planteando Marjorie y esas dificultades que se han generado porque históricamente el miedo ha sido un factor fundamental para mantener digamos esa discriminación o esa desigualdad en esos ámbitos de decisión para poder decir las cosas cada una de ustedes que ocupa un puesto importante en estos escenarios de transformación en la salud digital sabe que no ha sido fácil llegar ahí todas tenemos una historia todavía en el 2022 tenemos una historia de cómo hemos sido las primeras en algo y cómo hemos resistido para llegar a este lugar y son muchos años de muchas mujeres todavía siendo las primeras y parecería que van a seguir siendo muchas más pero pues en mi país tenemos la primera candidata a la vicepresidencia que es afrodescendiente que es una mujer de origen muy humilde regional que no habla el español que habla la gente elegante de Bogotá y y cuestiona o sea tener las primeras mujeres que están ahí sigue cuestionando y es como el escenario para empezar a pensar no es fácil ni es cómodo hay que arrancar por las políticas de las cuotas y entender empezar a entender que la equidad no quiere decir repartirle a todos lo mismo sino repartirle a cada cual en la medida de sus necesidades y eso es muy importante para pensarnos la política pública desde una perspectiva que sea realmente incluyente Gracias Mariana Cristina would you like to add something? Mariana you took the words out of my mouth I was I was going to say that I I think that the statement should be gender equity today for a sustainable tomorrow and so just like what you were saying that it's not equality we don't women don't need or want the same things as men but that we have unique needs and transgender and gender nonconforming people have unique needs to live out their lives to their fullest potential and so I don't know I guess my other reflection on this statement is just also kind of reflecting on the anti-racist movements that are happening here in the United States one quote that when I read this statement about gender equality came to me was a quote from Martin Luther King a civil rights activist here in the U.S. for that is we are not free until we are all free and I think that very much applies to gender equity and gender inclusiveness women girls transgender individuals gender nonconforming people we make up over half the population and so we can't think about a sustainable future if over half the population is experiencing barriers to living to their fullest potential if they're living in a world that is not meeting their needs and so yeah that's my reflection we're not free until we're all free and I think that there's enough of us here to that we really can and we will keep creating more sustainability for tomorrow that's all I have to say gracias christina y tenemos los resultados de la última encuesta y bueno la pregunta era menciono una acción en salud digital para tener un sistema de salud más equitativo alguien nos comenta considerar la diversidad de la comunidad en las iniciativas para garantizar su adecuación desde el punto de vista cultural y lingüístico centros accesibles buscar la justicia social en lo posible visibilidad y comunicación mujeres organizadas socialmente exigiendo respuestas a sus necesidades increase the number of women in leadership and policy making roles for digital health gobernanza de datos equitativa women in power así que bueno estamos llegando al final del conversatorio y la verdad que quisiera tener más tiempo creo que esta temática podríamos dictar un diplomado hablando con todas ustedes sobre esto 30 segundos para cada una para sus conclusiones por favor comenzamos con marisabel mi primera conclusión gracias a todas las colegas acá los asistentes gracias a recaínza por conectar por entender que juntos somos más fuertes implica esto conectar por la dimensión antropológica y por una tecnología al servicio de la persona gracias gracias marisabel cristina i just want to thank my fellow panelists i learned a lot from you especially thinking you know what you all talked about as far as public policy and the gap that there is in policy and then implementing that into action that actually has improved equity and access to health care for women and girls and so it just made me just looking at it from the policy perspective i really appreciated that that lens and just learning more about about your background so i just want to thank jocelyn and everybody from reka for bringing us together and organizing thanks to marjorie and to thank you to the panelists my admiration and respect and hope it is the last time we meet and no No, definitivamente me quedo definitivamente con las palabras de Cristina y Mariana. Hasta que todas no sean libres, no vamos a ser libres. Creo que esas son las palabras ideales para poder terminar este conversatorio. Mariana. Gracias, Mariana. Que hacemos el cambio, que toca unirnos y que ese es un escenario que desde los feminismos es bien interesante esa construcción de solidaridad. Entre todas vamos tejiendo esta red y no es una sola a la cabeza luchando, sino todas sosteniéndose este proceso de cambio para que podamos de verdad transformar el mundo. Muchísimas gracias a todas por el conocimiento y las experiencias compartidas. Realmente que me llenan de muchísimas energías para continuar el compromiso que hemos asumido desde Recaínza para seguir impulsando los temas relacionados a género y equidad en salud digital. Y bueno, a seguir creando espacios como este que nos permitan alzar la voz de mujeres que están generando un cambio y que están abriendo la brecha para que muchas otras que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos también sean escuchadas. Gracias a todos los participantes en los próximos días. Vamos a estar compartiendo la grabación de este conversatorio. Y bueno, desde ya los invito a que sigan pendientes de los eventos que estamos organizando desde Recaínza. Y bueno, invitarlos a que también se sumen a las distintas actividades que estamos compartiendo desde ya para seguir generando comunidad. Daniel nos compartió un enlace en donde agradeceríamos puedan completar una encuesta que nos ayuda precisamente a mejorar en la organización de estos eventos y atraer también temas que sean de interés para todos. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas. Y como dice María Isabel y como decimos todos los que conformamos Recaínza, juntos y juntas somos más fuertes. Hasta la próxima. Gracias.